Vivo somando y rebotando locos por calles paseando Natural si nos miran fumando Entre copitas mamacitas visto andamos cotorreando Saquen por quien pa' seguir volando Andando en el deber lo que se debe de hacer Que de pura casualidad para esto tuve que nacer El querer correr pues nada si puedo caminar Lo que va a pasar que pase y a su tiempo llegara Llegará, llegará Llegará, llegará